... Muchas gracias, mi gran amigo. Adete, Aguchito. Adete, Aguchito. Este es mi paga. Chip, 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 chip. Este es Amazonía. Chanchuru, chanchurutana. Nubacán, nubacán, niñezatana. Chichamán, chichamán. Nubacán, nubacán, niñezatana. Chichamán, chichamán. Nubacán, nubacán, nubacán. Ah, 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 ah. Uy, 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 uy. Linda mi Amazonía, linda mi Amazonía. Ay, 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 ay. Pero con todo chicha, se me quitó la rocera. La chicha loca, qué rica la chicha. Por eso se dio la chicha loca también. Ay, no me va a hacer el director. Estoy viendo causa de la campión nacional. Oh, 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 oh. La chicha loca. No me va a hacer el director. Oh, 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 oh. Sí, sí, ya, ya, ya. Carajo, te chingo pa' bailar, ¿eh? Qué verradísimo. Oh, 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 oh. Que churu, ya churu, da. Nubacán, nubacán, niñezatana. Chichamán, chichamán. Ani o kadheli, ya chuuuu, ya ch chu, ya ch Duca, diapacán, nubacán, tuñezatana. Chichamán, chichamán, ani o kadheli. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Oh, 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 oh. Ay, 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 ay. Ey, 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 si, mi sombrerito, de mis abuelitos, que corto sombrero conozco, con mucho respeto, ese es el bailito, ese es el bailito del canguerejo, ese es el bailecito del canguerejo, ese es el bailecito del canguerejo, vealo, vealo, que lindo que baila mi comando, que lindo baila mi comando, Ecuador, Carlos, mira como baila el canguerejo, mira como baila el canguerejo, mira como baila el canguerejo, Ecuador,ications,